¿Dónde me la llevo, Brian? ¿Dónde me la llevo? ¿Sentado? Que sea en el centro, Juan ¿Qué? ¿Si te laqué? No, 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 háblame bien ¡Habla bien! Pichiforky del año que traemos a la verga ¡Ole unos bloques, carnal! ¡Sébil! ¡Ya lo bajo! ¡Ya lo bajo! ¡Ya lo bajo! ¡Que lo tengo largo! ¡Ja, ja, ja! Lo vas a amarrar Lo vas a poner así Y lo vas a enganchar acá ¡No, no, no, no! Lo vas a poner ¡No, no, no! ¡Guacha! Ok Ahora sí, enganchalo en el otro Si te alcanza ¡Dale! ¡Se laquió esta verga! ¿Eh? Juan, ¿a qué te dedicas tú? No me la llevo a... ¿Eh? A este... A la mente, chiquita A la mente de chicles A la mente de chicles Hay chicles de los centros, que nos hacen ¿Y te va bien? Eh... Pues sí Sí Hay chicles de menta de esos blancos ¿Ah, cuántos dan los chicles de menta? ¿Los de motita? ¡Hey, wey! Los de motita, no de mota, güey ¿Y saben los de México? Sí Ah, andale ¡Andale! ¿De plata, güey, de qué más? Cada pastita vale a 25 ¡Suscríbete al canal!